Hola que tal a todos, primeramente quiero dar las gracias a todos por visitar mi canal Decidí hacer otro video, se puede decir un poco corto, para enseñarles a todos como conecte el GoPro 11 a mi mira Y con el EgoVision, después del problemita que tuve cuando fui a California Así que dejemos eso atrás y les voy a enseñar todos los settings ahora, de todos los ajustes que le hice Y para que no les pase a ustedes, así que no se vayan, ahorita regreso Bueno amigos, aquí tengo mi GoPro 11, los settings son los siguientes Yo lo tengo en Ultra Slow-Mo de 4K o 4K a 120 frames per second, osea la velocidad de la cámara lenta Así que, lo puede cambiar aquí, se va a settings y lo cambia aquí Puede ser 4K 120 o 2.2K a 120 El 4K no lo puede hacer a 240, así que, no lo deja hacer a 240 Nomás el 2.3, el 2.7, perdón Se lo pone a 4K 120, así que, es lo máximo, lo más lento que puede hacer a 4K Que se puede decir, lo más claro que puede hacer, porque si lo pone a 240, sería a 2.7 También se mira bien el 2.7, pero no lo recomiendo como para hacer este, como videos de alta definición A 4K es lo más, puede ser lo más mejor, hasta puede bajar la velocidad Entonces, ya teniendo eso, le damos click Y lo tengo en el lente, lo tengo Wide Ahí está Wide Ok Hyper Smooth, se puede decir, es la definición que esté más finita Lo tengo en Hyper Smooth En Schedule Capture, lo tengo apagado Duración, lo tengo no límite Y luego, Insight, es para, si quiere Que, se puede decir Como si, se puede decir cuando graba Que grabe antes O sea, con el aprecio del botón Y lo que estoy grabando antes, el aprecio del botón A lo presente, se puede decir Así que, yo lo tengo apagado Entonces, Timer El del tiempo se ha apagado El Zoom 1.0 Tengo el 10-bit Lo que tengo aprendido, que ese viene siendo Son los, como se puede decir De alta definición o baja definición El, los, como se llaman los, los cuadritos De resolución Así que, yo lo tengo alto El bitrate igual, lo tengo alto Para que me dé más Me dé más Claridad, más resolución Entonces, Shutter Lo tengo, yo lo calé El mío funcionó mejor Al 1 sobre 2.40 Así lo tengo yo El E-B de vaca Esto lo tengo apagado E-B de vaca comp Lo tengo apagado A ver si se viene la cámara Ahí está White balance Que voy diciendo La claridad Lo blanco Lo tengo A 5.000 E-Iso minimum Se puede decir La claridad Cuando O sea Lo que Cuando Para grabar Cuando está oscuro Lo tengo A 400 Y cuando está más claro Lo tengo Lo más alto A 6.400 Muy bien Entonces El Sharpness Que voy diciendo Cuando se mira borroso O se mira más Se puede decir No se mira la diferencia En la cámara Pero Se mira como Un poquito más Con pixels Más cuadritos Yo lo tengo Alta velocidad Alta definición El color Brillante Se mira la diferencia Ahí Yo lo tengo Brillante Para Se puede decir Como El Que se mire Como Natural Entonces El El audio Lo tengo apagado Del viento El wind Lo tengo Auto Y Miriamar Lo tengo El micrófono Ahorita Como Está grabando El micrófono Y Esos son los Settings De los De los Sharkers O sea Los que están En la pantalla Y El último Es el Igual Los settings Que viene Diciendo Dejen Para atrás Se refrena A estos A estos Settings Usted los puede Cambiar Como ustedes Quieran Yo lo tengo Este Es la Velocidad Se puede decir Me baja Yo puedo Cambiarlo Como yo quiera O sea Normal La velocidad Normal Como si Quiero grabar Algo Normal Igual 30 pies Por segundo No 30 Frame Por second Igual A 60 Frame Por second Y Como lo tengo A 120 4x 120 Entonces Aquí puede Cambiar Todo Esa es La pantalla Esa es La smoothness Y Es todo Así que Así lo tengo Esos son los settings De la pantallita Y Espero que Dejo Para atrás Para que miren Más o menos Más o menos Hacer scroll Así Muevelo Poquito A poco Para que miren Todos los settings Como lo tengo Ahí está Bueno Vamos para atrás Seleccionar ese Ahí está Entonces Yo lo tengo Con el grid Eso lo pueden Lo pueden Lo pueden Programar aquí Se van aquí Para Para abajo Y Aquí tiene uno Preferencias Aquí General Y aquí Tiene un El Quick Capture O sea Es Cuando Tiene el GoPro Apagado Nomás La pachora El botón de arriba A este La pachora A este Y Graba por un ratito Y ya la pachora Otra vez Y Para de grabar Y ya Graba el video Pero se apaga El GoPro Para grabar Para Para que no Gaste la batería El El Sonido Que hace Cuando Apacho Los botones Lo tengo Bajo Para que no Haga mucho Ruido Porque Por si acaso Está haciendo Un tiro Que no Quiere Que haga Mucho Ruido Si El Que se apague Solo Lo tengo Un minuto De las Losecitas De Los warnings Nomás Tengo De enfrente Que me Diga Que está Que está Grabando Ahora Antiflick Lo tengo A 60 60 hertz Ok Entonces Aquí está El display Orientation Lo tengo Todo Por si acaso Le cambia La pantalla Le mueve La pantalla Se puede Se puede Mover Boca abajo Se puede Acomodar Screen server Rear 30 Si se puede Decir Esta pantalla Cuando se duró Si duró Más de 3 minutos Que se apague En 3 minutos Screen server Front Que vi Haciendo La de enfrente Esta la apague Esta yo la apague Para que no me Gaste la batería El brillo O sea Lo fuerte De la pantalla Aquí lo puede Cambiar Yo lo puse A 10 Para que gaste Menos batería Igual Y este Que le decía Rear Screen grid Que viene Siendo La línea Mire A ver Si me enseña No me va a enseñar Es Se puede Decir On Ok Para atrás Si viene Siendo Es el La La línea No se mira Las líneas Tiene líneas Como cuadritos Las líneas Como cuadritos No se la miras Ahí Ahí Si mira Ahí Eso lo ocupo Como cuando Estoy alineando El GoPro A las A los A la A la mira A la scope Para que se Para que se Alinee Con las Con el Con el Crosshair Por eso Lo tengo Prendido Bueno Pues ahí están Los settings Ahí están Los ajustes Para el GoPro Y Dejo les Enseño Cómo lo puse A mi Rifle Para ajustar A la mira Ahora Regreso Bueno amigos Quería mencionar Que antes De que Conecten El Eagle Vision Con el GoPro Que seleccionen O sea Que escojan A qué A qué Magnificación Quieren Asumir A que siempre Este Como yo Lo tengo El 16 Ese es El ajuste Mejor Para todos Mis videos Así que Les Les Recomiendo Que Busquen A qué A qué Magnificación Está En los Videos Se puede Decir En qué Magnificación Se miren Los videos Mejor Bueno compañeros Para cambiar El lente Eagle Vision Hizo Un Video Le voy a poner El enlace Abajo El link Para Que les enseñen Cómo lo hizo Pero yo No hice Video Por la Cuestión Que lo hice Cuando Me llegó El GoPro Lo hice Muy rápido Y se me Olvidó Hacer el video Pero Como lo mencioné Hay un video Para Por si acaso Quieren cambiar El lente Para que se den La referencia Bueno Entonces Intencionalmente Movi Mi lente Le moví Un poquito Para enseñarles Lo borroso Que se mira Así que Lo vamos a poner Dejame Un poquito El El rifle Ahí miren Bueno Aquí vamos Entonces Busquen un lugar Donde apuntar La mira Que más o menos Miren El sol No el sol Miren la claridad O algo Un papel en blanco Para que más o menos Le dé una idea De La claridad O sea Cómo esté De ajustado De referencia Así que Así como Se mira Como Todo borroso No se mira No se mira La La Apenas se mira Ahí Y es Es la cuestión Es El motivo Por qué Le pongo Las líneas Para que me dé Una referencia Del Cuando esté ajustado Para En los Crosshairs Pues ahí está Quiero enseñarles Cómo ajustarlo Yo lo que hice Poco a poco Le fui ajustando Le di como un cuarto De Como un tercio De vuelta Le doy un tercio De vuelta Poco a poco Ahí se alcanza A ver Poquito más Pero tomo Está borroso Le seguimos dando Aquí El ajuste Dándole vuelta Aquí A la lente Y yo lo que le puse Le puse Adentro le puse Cinta De esa De Teflón No le puse Mucha Pero le puse Un poco Para que más o menos Lo sujetara No 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 Lo puse Demasiado Se puede decir Porque si no Ya dañara El 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 plástico Aquí Un poquito más Ahora vamos Casi Un cuarto De vuelta Que igual Ahí se mira Un poquito más Ya No sé si lo miran En la cámara A ver si me una Poquito más Entonces le seguimos Dando Para que A ver ahí Allá como Allá lo Ya lo miran Un poquito más No muy claro Que digamos Pero ya lo miran Un poquito más Ups Le voy a echar El botón Para apagarlo Accidentalmente Bueno Aquí vamos Ok Un poquito más Ya le voy a poner Donde va Que yo le puse La línea Aquí No se la miran Le puse la línea Aquí Ahí 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 está Se ha movido La La tarjeta de memoria Bueno pues ahí está Si ya que me da Como la miran Déjalo hago zoom Para que se mire Un poquito más Ah como la miran Se mire más clara Ahí es donde La tengo ya ajustada Dejame quitarla Ahí está Miren Déjalo Pongo arriba La cámara Pongo la cámara Un poquito Para arriba Ahí se mira Más Más clarito Y tengo Parallax O sea El El Parallax Lo tengo A 50 yardas Que esto estamos Viendo a 70 Más o menos A los árboles Ahí estamos Como a 70 Más o menos Solo puedo ajustar Un poquito más Ahí está Ahí está A 70 Ahí se mira Más claro Se puede decir Se mira más verde Más Más natural Ahí está Antes de finalizar El video Quiero mandar saludos A mis amigos A Carlos A Monchis Allá en California Allá A Juan A Juan de Hawk Solutions También que está en California En San Diego Saludos a todos Por allá Un buen saludo Un gran saludo También Allá A Cobra El Compa Cobra A José Lu Hasta España Al tirador selecto A Don Paco Saludos a todos Y Como todo A todos Saludos a México Saludos a España A Sudamérica Hasta Chile Ecuador Argentina A todos los que me miran Un gran abrazo Saludos y saludos Y gracias por toda su Sintonía Por todo su apoyo Y estamos Estoy haciendo más videos En español Para que más o menos Para que me miren Para que me sigan Y los Les recomiendo Que se suscriban Que la verdad Que no les cuesta mucho Y gracias por su apoyo Y estamos Para la próxima Bueno compañeros Ahí está el video Espero que les Les haya servido De algo Esos son los settings Que yo tengo En mi rifle Pueden ser Los mismos ajustes En mi Maverick Y mi Aquila Así que No hay diferencia De las miras Hasta el ajuste Para Apretar En la mira Es exactamente El mismo Así que Nomás Pongan en cuenta La magnificación O sea Escojan Una magnificación Que van a hacer Siempre Y Procuren Tenerla A esa magnificación Ajustar su Parallax Cuando van a tirar Y Los ajustes Para El GoPro Se pueden Vienen Los mismos A Otras Miras Si no Ajustele Para Corresponder A su Mira So Ojalá Que les haya Servido De algo Gracias Por ver El video Y gracias Por su apoyo Y estamos Por la próxima